Visa está en Campus Party México mostrando su herramienta más reciente, Visa Developer Platform. Allí los desarrolladores tendrán acceso a muchas herramientas de Visa para crear productos innovadores. Ahora estamos cambiando para justamente abrir esta penetración a las transacciones, a los servicios de Visa, de manera que más personas, más desarrolladores, más FinTechs y otros jugadores de la industria puedan acceder a todas estas soluciones de manera eficiente y puedan, que es lo más importante, desarrollar soluciones y servicios en la industria de medio de pago. En la plataforma hay cientos de herramientas que permitirán crear aplicaciones útiles y con salida comercial. Tenemos una solución en Estados Unidos que desarrollamos utilizando esta tecnología con Facebook, entonces a través de Facebook Messenger tú puedes enviar dinero de una cuenta a otra. Otra solución es, por ejemplo, la geolocalización. ¿Qué permite esto? Es una aplicación que está disponible a través del Developer Platform que permite ahora a una persona que va a viajar al extranjero, ya no tiene que llamar a una entidad financiera para notificarle que va a estar viajando. Uno de los productos más recientes de Visa es Visa Checkout, una solución que facilita el uso de medios de pago en Internet. Lo que trata de decirte Visa Checkout es muy sencillo, es con qué quieres pagar y a dónde quieres entregar. En un momento, en un proceso tradicional, yo tendría que estar como cliente y dando toda la información de la tarjeta y de la entrega cada vez que realiza una compra. Ahora imagínense que si lo hacemos tres compras o cuatro compras en un día, esto llega a ser un poco tortoso para cada quien. Pero Visa Checkout te facilita mucho las cosas. Simplemente es con qué quieres pagar y a dónde quieres entregar. Yo como cliente simplemente decido y le doy continuar. Y ahorita una vez que interesante se ve la información. Simplemente Visa Checkout le entrega al comercio tu información ya de pago, tu información de facturación y tu información de envío y listo. Para usar Visa Checkout, debes registrarte en visacheckout.com y configurar allí tus tarjetas y direcciones de envío. Funciona en webs y apps móviles y con tarjetas Visa y no Visa. Los desarrolladores pueden utilizar Visa Checkout y ponerlo dentro de las aplicaciones. Visa Checkout te permite tener la misma experiencia en una desktop, en una tablet, en un smartphone, aplicación, etc. Lo importante es que Visa Checkout te va a generar la misma experiencia siempre en cualquier dispositivo. Visa espera que los desarrolladores acojan masivamente la oportunidad que les ofrece la plataforma. Con la apertura ahora de la plataforma Visa a través de Visa Developer Platform, lo que le permite a estos desarrolladores es seguir creando, seguir desarrollando y ahora exponenciar, potencializar sus desarrollos en la manera en que llegan más clientes, más entidades financieras, más comercios y otros jugadores que están ávidos a desarrollar soluciones de pago de manera eficiente, de manera segura y de manera fácil.